... ...aquí estamos, por los terrenos del caballo... ...en sitios de nuestra geografía se le dicen club hípico... ...hay otros sitios que le llaman a la hípica... ...aquí le llamamos picadero... ...todo eso conjunto es arte andaluz... ...vamos a casa de Alejandro... ...al lado justo del parador de Mazagón... ...carretera de Mazagón a Matalascaña... ...y vamos a ver muchas cosas que se hacen alrededor del caballo... ...que se hacen en casa de Alejandro, siempre con arte... ...y siempre desde un punto de vista de la doma vaquera... ...de montar a nuestro estilo, a nuestra forma... ...vamos a ver rutas, rutas que se pueden hacer... ...en la provincia magnífica de Huelva... ...en nuestro pueblo, en Paz de la Frontera, en Moguer... ...los dos pueblos hermanos, los dos pueblos cercanos... ...el Coto de Doñana, lo tenemos aquí al lado... ...estamos y no dejamos de estar... ...en la zona de influencia del Coto de Doñana... ...vamos a ver exhibiciones, esa maravilla que se hace... ...con base en la doma vaquera, en la doma de campo... ...y en la doma clásica también... ...y después nos vamos también a ver otra posibilidad... ...que tenemos todos, que es romerías, rocío... ...y la rocío a caballo, cómo se le para un caballo... ...y cómo se hace todo en casa de Alejandro... ...para obtener el caballo muy cerquita... ...aquí, en Arte Andaluz... ...justo al lado del Camping Doñana... ...al lado de la Valle de Mazagón. Eres mediático absoluto, estás en todos sitios... ...estamos liadentes, estamos liadentes, Javier... ...estamos liados, es bueno. Yo te conozco a ti, pero como el dueño de Caramelos... ...eso es como los niños, cuando los padres no tenemos hijos... ...ya eres el pardo de no sé quién, ya no eres tú... ...tú eres el dueño de Caramelos... ...porque es un caballo que tiene Instagram... ...entre otras muchas cosas, creo que eso te da mucha fama, ¿no? Sí, hombre, el caballo Caramelos para mí es... ...qué te cuento, madre mía... ...pues como si fuese un niño, el niño que no tengo es... ...vamos, le tengo un cariño especial y... ...es un caballo estrella que me ha marcado... ...y me marcará, ¿no? ...a lo largo de mi vida y de mi carrera, de mi trayectoria... ...con este tema de los caballos y demás... ...y luego aparte, pues un caballo que me ha dado muchísimas satisfacciones... ...un caballo que está muy domado, un caballo que... ...que te subes en él y se te acabas... ...y los problemas diarios se te van... ...el rato que estás montado en él está... ...qué maravilla, estábamos diciendo a dónde vamos... ...tú de hecho, trate de botas de montar... ...que vas a echar un rato bueno... ...y decía yo, por ahí se le dice hípica... ...el club hípico, por aquí en nuestra tierra son... ...a mejor al picadero... ...o vamos a Anca Alejandro o a Casa Alejandro... ...y vemos Arte Andaluz, ¿dónde estamos? ...tú tuvieras que definirle, explicarle a un marciano... ...que vienes ahora... ...oye, habéis caído aquí en la cratera de Mazzagona Matalascaña... ...al lado del Camping Doñana, al lado del Parador... ...y estás en casa de Alejandro... ...que esto es un sitio que se dedica a qué... ...cuéntanos porque... ...bueno pues... ...sí hombre, yo gracias a Dios... ...es una cosa que tengo que contar prácticamente a diario... ...pues mira, estamos situados en la parte suroccidental de Doñana... ...y estamos en una empresa que se llama Arte Andaluz... ...la cual nos dedicamos al turismo ecuestre... ...¿vale?... ...y uno de nuestros puntos importantes... ...es el tema de nuestro ruta... ...nuestro, digamos, nuestro trabajo diario... ...son las rutas a caballo... ...por el espacio natural de Doñana... ...por las playas vírgenes de Mazzagón... ...puesta de sol a caballo por la playa... ...visitamos las dunas... ...el acantilado que tenemos aquí... ...un acantilado de 28 kilómetros de longitud... ...que va desde Mazzagón hasta Matalascaña... ...declarado monumento natural... ...y uno de los más importantes de Europa... ...que es el acantilado de Las Perillos... ...que tiene un valor geomorfológico impresionante... ...aparte de paisajísticamente... ...lo estás viendo y dices... ...madre mía, ¿dónde estoy yo?... ...a un lado del Atlántico... ...y al otro lado del acantilado... ...y tú por medio viendo la caída del sol... ...lo que es un paraíso, vamos... ...lo que me enamoró, ¿no?... ...de Huelva... ...porque a mí lo que me enamoró fue... ...cuando yo vi esto y digo... ...madre mía, aquí tengo yo que venir... ...¿quién es Alejandro?... ...cuéntanos quién es Alejandro... ...de dónde viene... ...quién es el mundo del caballo... ...por qué se dedica a esto... ...cuáles son sus inquietudes... ...cuéntanos, ¿quién es Alejandro?... ...pues mira, pues bueno... ...Alejandro... ...es un sábado granadino... ...yo soy de Loja, de Granada... ...que de aquí le mando un abrazo... ...siempre que grabo... ...le mando un beso muy grande a mi pueblo... ...y a mi gente que lo llevo en el corazón siempre... ...y viva Loja... ...que estudio Biología... ...bueno, montaba caballo desde que tenía 3 años... ...porque mi padre ha sido un ganadero fuerte... ...en Granada... ...y aparte de eso pues tenía también un picadero... ...se ha movido muchísimo en el mundo del caballo... ...mucho, es un catedrático... ...ya me gustaría a mí saber la mitad que saber... ...pero bueno... ...poco a poco vamos aprendiendo algo... ...entonces yo desde muy pequeño he estado vinculado... ...directamente al mundo del caballo... ...haciendo espectáculos... ...más a la Harta Escuela que a la Vaquera... ...que aquí se da más la Vaquera... ...yo he sido más de Harta Escuela... ...pero desde muy pequeñito... ...y luego estudié Biología ¿no?... ...al estudiar Biología me vine a Doñana... ...e hice unas prácticas con el parque, en el parque... ...y al ver esto... ...es lo que te estaba diciendo antes... ...cuando yo vi... ...el potencial tan enorme... ...que esto tenía ¿no?... ...tanto el parque de Doñana... ...como la playa... ...como las dunas... ...digo madre mía... ...esto es el paraíso total... ...esto es lo que es mi sueño... ...y bueno... ...pues ahí empecé... ...soy un poquito testarudo... ...y empecé con el tema... ...lo tenía muy claro... ...lo vi claro... ...y empecé pues... ...empecé con cuatro caballitos... ...como aquel que dicen... ...un poquito a poco... ...casi debajo de un pino... ...empecé poquito a poco... ...con cuatro o cinco caballos... ...y poco a poco... ...poco a poco... ...pues bueno... ...ya hemos cogido cada vez más ruina... ...hasta llegar a la ruina grande... ...hemos ido de victoria en victoria... ...hasta la grande rota final... ...exacto, exacto... ...y ahora te encuentras aquí... ...¿cuántos caballos tienes aquí... ...en Arte Andaluz?... ...ahora habrá sobre 40 caballos... ...de los 4 de 40... ...de los 4 de 40... ...pues ya te digo... ...más ruina... ...oye... ...y siguen con la mala costumbre... ...de comer todos los días... ...todos los días... ...hay que ver... ...fíjate... ...eso no es manera tío... ...no es manera de... ...dice bueno... ...cuando llueve algo... ...es si lo podemos congelar un poco... ...porque hay menos visitas... ...y demás... ...pero que va... ...no me ni igual... ...llueva... ...no llueva... ...alejandro... ...y... ...sin... ...sin ganar de nadie... ...pero... ...¿en qué te distingues? ...es decir... ...tú cuando ves tu casa... ...y dices mi casa... ...hacemos cosas que no hacen... ...hay cosas que... ...echar de comer... ...o cuidar los caballos... ...porque todo el mundo nace... ...y todo el mundo que se dedica al caballo... ...que nace del amor... ...o todos los que tenemos caballos... ...sabemos el cariño que se les tiene... ...y cómo se les cuida... ...pero tu casa en qué se distingue... ...cuando uno llega a la alta luz... ...qué es lo que ve... ...que no va a haber en otro sitio... ...o qué va a haber en otro sitio... ...que aquí no va a haber... ...cuéntanos un poco... ...bueno pues yo esa pregunta... ...te la voy a hacer a ti... ...cuando has entrado aquí... ...¿qué has visto? ...limpieza... ...orden y limpieza... ...que es de las cosas que te llaman la atención... ...oye estamos en tierra de pinos... ...y a ver si los cabras... ...si hay una de pinos aquí... ...eso es porque viene por los trenos del caballo... ...de Palo de la Frontera a verte... ...cuéntanos... ...eso por ejemplo... ...yo soy una persona... ...muy exigente conmigo mismo... ...quizás demasiado... ...porque muchas veces también... ...nos estresamos más de la cuenta... ...y tampoco... ...los años... ...te hacen ver también... ...que tampoco hay que ser tan... ...tan, tan, tan... ...pero hijo he nacido así... ...y lo soy así... ...entonces yo por ejemplo... ...en qué me distingo... ...bueno yo no lo sé... ...lo que tiene... ...lo que hay en otros lados... ...yo lo que sí sé... ...es que en mi casa... ...tiene que estar esto limpio... ...vale... ...siempre... ...los caballos tienen que estar limpios... ...pelados... ...aseados... ...las cuadras tienen que estar en condiciones... ...mis caballos los tengo que tener gordos... ...ahora mismo es muy difícil ¿no?... ...porque ya sabemos... ...cómo está el tema de la alimentación... ...pero eso no es problema de ellos... ...si no puedes tener 40... ...ten 30... ...pero los caballos tienen que estar en condiciones... ...mis caballos de ruta... ...como estáis viendo... ...son caballos... ...ahora te voy a enseñar... ...otros pocos caballos... ...y hombre... ...y son caballos que... ...que tienen una presencia... ...que tienen... ...muy escogidos... ...caballos que... ...de 100 me pueden servir dos... ...¿por qué?... ...pues porque... ...los busco que tengan un poquito... ...de cara de caballo... ...que tengan una belleza... ...y que luego tengan la nobleza... ...que yo necesito... ...porque aquí... ...como tú sabes Javier... ...aquí son... ...veintitantas personas... ...los que me llevo... ...una, otra, otra, otra... ...y no tienen ni idea ¿eh?... ...entonces tienes que confiar mucho... ...en los caballos... ...tener un buen equipo... ...y una organización muy buena... ...y sabes lo que estás haciendo... Alejandro... ...me interesa mucho... ...en el momento profesional que estamos... ...no venimos a eso... ...pero... ...biólogo... ...vienes de Granada... ...estamos... ...en el... ...en el anillo... ...de Reñana... ...y está la polémica... ...la polémica del agua... ...la polémica de vivir... ...al lado de un parque... ...en nuestro querido pueblo de Almonte... ...que es quien ha conservado... ...y Moguer... ...y todos nuestros pueblos... ...que han conservado esto... ...y que gracias a ellos... ...ha llegado hasta donde está... ...¿cuál es tu opinión... ...como biólogo... ...como hombre que viene de fuera... ...como hombre que vives... ...prácticamente dentro... ...y que trabajas alrededor... ...y con ellos... ...con sus ventajos... ...dime tu opinión... ...creo que... ...es solamente adecuado... ...eso sería para... ...eso sería otro tipo de reportaje... ...en este caso... ...eso sería otro tipo de reportaje... ...Javier y yo... ...ahí... ...yo lo único que puedo tener... ...es agradecimiento... ...tanto al parque... ...como al monte... ...como a... ...todos los que trabajan en Doñana... ...porque gracias a ellos... ...estoy yo aquí... ...me han dado mi lugar... ...me han dado mi sitio... ...y bueno... ...es como todo... ...hay cosas que se gestionarán... ...no es fácil... ...no es fácil una gestión tan grande... ...para mí... ...te lo vuelvo a decir... ...agradecimiento... ...es lo que puedo tener... ...pero como yo... ...tú crees que es compatible... ...la actividad económica... ...la actividad económica... ...de todo tipo... ...agrícola, ganadera... ...alrededor del parque... ...se puede vivir... ...teniendo el parque... ...porque la mayoría de los parques naturales... ...hay que explicar... ...que están en islas... ...y aquí no es ninguna isla... ...aquí hay una parte que... ...más andando y dicen... ...esto es parque y esto no es parque... ...¿se puede compatibilizar... ...la actividad ganadera... ...la actividad turística... ...la actividad... ...agrícola con el parque... ...según tu opinión... ...sí bueno claro... ...obviamente... ...de hecho yo tengo una actividad turística... ...pura y dura... ...que estoy dentro de un parque... ...y somos totalmente compatibles... ...no compatibles no... ...lo que somos es una simbiosis... ...¿por qué?... ...porque al parque... ...le interesa una empresa... ...que fomente... ...el parque nacional de Doñana... ...y que fomente... ...y que se visite... ...de una manera... ...pues sostenible... ...sin impacto ambiental... ...que mejor medio que a caballo... ...y a mí me interesa... ...igual que... ...o más que a ellos... ...porque estoy dentro... ...de un espacio natural... ...el cual... ...oye... ...todo visitante... ...todo... ...toda persona que esté en su casa... ...tiene inquietud por verlo... ...porque es un parque nacional como este... ...estamos hablando del parque de Doñana... ...son palabras mayores... ...entonces... ...por supuesto que es compatible... ...pero que sí... ...siempre que tú... ...ellos... ...tú tienes tu regla... ...tú tienes... ...tus exigencias que las tienes que cumplir... ...porque estás dentro de un espacio natural... ...y te tienes que ceñir... ...a las normativas que ellos te mandan... ...pero hasta ahí sin problema... ...hombre... ...y... ...nos vamos... ...nos vamos... ...de ruta... ...nos vamos a ver exhibiciones... ...¿qué vamos a hacer?... ...cuéntanos esta tarde que vamos a pasar... ...todo me ha dicho... ...vente para montar... ...y te pasa por lo que sea... ...alredor del mundo del caballo... ...que es nuestra locura... ...cuéntanos qué vamos a hacer en tu casa Alejandro... ...esta tarde lo que vamos a hacer... ...vamos a hacer igual que todas las tardes... ...lo que pasa es que yo ahora estoy más liaete... ...porque estoy con el tema de Rocío... ...que está ya puertas aquí... ...y entonces pues imagínate... ...todo lo que tengo que preparar... ...yo llevo 38 caballos para allá... ...una casa abierta... ...un laberinto ¿no?... ...un laberinto... ...pero para ti siempre hay sitio ¿no?... ...entonces te he dicho vente para acá... ...porque vamos a hacer igual que todas las tardes... ...vamos a dar un paseito por el parque... ...vamos a ir a dar un paseo por la playa... ...y el atardecer de hoy... ...sí va a ser un poquito más raro que... ...que el de otro día... ...porque hay otras luces... ...hay otras luces pero bueno... ...hay otras luces... ...aquí lo típico es que bueno... ...¿qué os voy a contar del agua?... ...ojalá ¿no?... ...ojalá empezara a llover ya y... ...ojalá empezara a llover... ...pero que hoy estamos nublados... ...que es muy rápido... ...es atípico aquí... ...entonces el atardecer va a ser diferente... ...pero siempre es una maravilla... ...siempre es un espectáculo verlo... ...vamos a dar un paseito... ...vamos a dar un paseito... ...a caballo... ...y vamos a visitar un poquito... ...las zonas que yo frecuento... ...con los clientes míos... ...y con los turistas... ...y con los no turistas... ...con todo el que quiera venir aquí... ...oye y a mi caramelo... ...me imagino que nos lo enseñarás... ...y luego vemos... ...porque tienes también... ...todos tienes también espectáculos ecuestres... ...en base a la doma clásica... ...en base al caballo... ...la doma haz lo que quieras... ...no es más que un fin... ...y el medio que se utiliza es la doma... ...y lo que toda la doma al final... ...conciste lo mismo que es... ...dominar al caballo... ...claro, la doma es un arte toda... ...y la doma es toda la misma... ...la doma tiene una base... ...esa base hay que tenerla... ...y luego ya a partir de ahí... ...pues tú... ...aceleras un poquito más... ...un poquito menos... ...tieps más, tieps menos... ...pero bueno... ...y a tu coger la modalidad... ...que más te vaya... ...pero que la doma es la doma... ...la base es la misma... ...y yo lo que hago más es alta escuela... ...y tengo un espectáculo montado... ...donde tengo 4 o 5 caballos... ...está bohemio, garadonceño... ...está vendaval... ...que es el caballo con el caballo de la sevillana... ...está caramelo... ...que es mi estrella... ...que es mi niño... ...ese es mi ojito derecho... ...el futuro, el futuro... ...está... ...tengo un potro ahora muy bueno... ...que es sueño... ...que ya lo he puesto por las redes... ...y hay mucha gente que ya también lo conoce... ...ahora te voy a enseñar... ...un potro negro con 4 años... ...que llega al pino ese... ...que tiene un potencial enorme... ...y estoy muy ilusionado, muy ilusionado con él... ...yo pienso que ese potro de aquí a un año... ...o un par de añitos puede dar ruido también... ...claro lo voy a enseñar... ...entonces... ...esos son caballos ya de otra historia... ...¿por dónde empezamos?... ...vamos, estamos en Arta Andaluz... ...vamos a estar a la tarde juntos... ...hasta que nos oscurezca por dónde empezamos... ...pues mirad... ...aquí tenemos los caballitos de ruta... ...¿vale?... ...para que veáis un poco... ...como son los caballos de ruta... ...estamos esperando... ...estamos esperando a otros clientes que vienen... ...¿vale?... ...porque nos hemos adelantado nosotros... ...para hablar un poquito tranquilamente... ...mientras, antes de que llegue... ...ahora cuando llegue... ...sacaremos algunos caballos más... ...y nos iremos de ruta... ...mientras llegan o no... ...vamos a ver los caballos caramelo... ...y los caballos de ruta... ...pues vamos al lío... ...caballo de exhibición... ...¿qué tiene que ver un caballo de exhibición... ...para que le sirva a Alejandro de Arta Andaluz... ...y para que cuando salga el público... ...se sientan identificados, satisfechos?... ...pues bueno, yo para mí... ...pues a mí, es un caballo que... ...para domarle un caballo... ...al nivel que está este caballo por ejemplo... ...tiene que reunir... ...tres cosas imprescindibles para mí... ...que tenga buena cabeza... ...que tenga buena cabeza... ...que sea noble... ...que tenga el caballo buen corazón... ...y que tenga nobleza... ...y que tenga fuerza... ...si falla una de esas tres cosas... ...para mí ya no es un caballo de espectáculo... ...¿cuándo te das cuenta tú? ...de la buena cabeza... ...de cuándo te das cuenta tú de la nobleza... ...de cuándo te das tú cuenta de que tiene las cabañas... ...pues ese es el tema... ...que cuando te das cuenta puede ser que sea tarde... ...porque tú ves un potro espectacular... ...con un físico impresionante... ...pero es un melón cerrado... ...como se suele decir... ...hasta que tú no abres eso... ...no sabes si está dulce, si no está dulce... ...y lo descubres a la hora que empiezas a funcionar con él... ...y empiezas a meterte con él... ...entonces cuando tú ves el caballo... ...si tienes... ...hombre, normalmente un caballo que venga muy enrasado... ...que venga con buena genética... ...suelen ser caballos que van a tirar bien ¿no?... ...pero realmente lo conoces cuando tú empiezas a trastear ese caballo... ...a montarlo... ...y a empezar con él a hacerle cositas ya... ...hablas de belleza... ...y lo primero que vemos es el pelo... ...un pelo espectacular... ...hay los distintos y clines... ...cuéntanos... ...ese concepto de belleza... ...es verdad que no hay caballos feos... ...es verdad que un caballo feo... ...bueno, hay caballos muy mal atendidos... ...que dan la impresión de fealdad... ...pero el caballo... ...y más con la selección que se ha hecho últimamente... ...es un caballo guapo... ...cuéntanos la belleza en qué te basa... ...si son los... ...desde los cascos hasta la punta de la oreja... ...cuál es el remate de la belleza para Alejandro... ...la belleza de un caballo yo... ...¿cómo te explico Javier?... ...el caballo hombre... ...un caballo bello que tiene un tipazo... ...un caballo que tiene un tipazo... ...¿de acuerdo?... ...un tipo de un caballo que tenga una garganta buena... ...que tenga un buen cuello... ...que tenga un buen dorso... ...que tenga una grupa buena... ...vamos a ver... ...eso es un caballo guapo ¿no?... ...un caballo guapo lo ve cualquiera... ...pero... ...el caballo para mí es el caballo que te transmite... ...el caballo bueno es el caballo que transmite... ...y hay caballos que a lo mejor no son tan físicamente tan guapos... ...pero montados son unos fenómenos... ...son unos artistas ¿no?... ...para mí es el caballo guapo... ...claro ¿no?... ...no voy más allá del físico... ...¿qué pasa?... ...que hay caballos... ...este caballo por ejemplo pues... ...el tío pues reúne lo reúne todo... ...pues reúne el físico que tiene... ...reúne un pelo que cuando... ...ahora mismo estamos nublados... ...y esto no está... ...esto está apagado... ...cuando a este caballo le da el sol... ...es de oro... ...se pone de oro... ...entonces claro... ...es un caballo que llama muchísimo la atención... ...y luego pues morfológicamente es un caballo... ...bastante en condiciones también ¿sabes o no?... ...alejando otra pregunta tópica... ...las razas... ...hablamos siempre... ...de la raza al final... ...tengo un amigo que dice Javier... ...la mejor raza es la de los caballos buenos... ...el caballo bueno... ...y lleva razón... ...yo para mí en caballo hay dos... ...los buenos y los malos... ...¿sabes o no?... ...pero luego en la raza... ...bueno pues yo por ejemplo... ...he sido mucho de caballos españoles... ...¿por qué?... ...porque la modalidad mía de alta escuela... ...de clases y demás pues... ...siempre ha ido muy bien con el caballo español... ...ahora llevo últimamente que estoy metiendo luso árabe... ...este caballo por ejemplo es luso árabe... ...no es un caballo español... ...el luso árabe a mí me gusta mucho... ...porque... ...tiene la prontitud del árabe... ...y la fuerza del lucitano... ...son caballos que tienen una prontitud... ...son caballos rápidos ágiles... ...y son caballos fuerza... ...que tienen la fuerza del lucitano... ...entonces es un caballo que va muy bien... ...para toda la goma... ...vaquera, para clásica, para alta escuela... ...se mueve muy bien... ...a mí va muy bien... ...yo caballo de KVPN... ...caballo de... ...no suelo tocar... ...me gustan más los caballos de aquí... ...un caballo cruzado, un hispano árabe... ...un caballo anglo árabe... ...un caballo lusitano, español... ...pero vamos... ...que más me decanto más líneas españolas... ...para lo mío... ...Alejandro... ...el espectáculo... ...hay un... ...salen en recintos cerrados... ...con ruido, con banderolas, con luces... ...tiene también que... ...eso también hay que enseñárselo al caballo... ...¿cómo se le enseña eso?... ...¿cómo se consigue... ...ese paso de que sea capaz... ...lo que hace en la pista tranquilamente... ...hacerlo después delante de muchas personas... ...el hundio cerrado... ...hombre, eso... ...eso es... ...eso hay que callejear el caballo también... ...hay que llevarlo a... ...a las ferias... ...hay que llevarlo a Rocío... ...hay que llevarlo al caballo... ...hay que sacarlo fuera... ...que vea cosas y demás... ...hacerle algún espectáculo así... ...que tampoco sea muy profesional... ...y luego, aparte de eso... ...eso hay caballos que... ...no es que se enseñan... ...es que o van... ...o no van... ...¿vale?... ...si el caballo va... ...va... ...y con que... ...un potro con cinco años... ...si está de verdad... ...y está debajo tuya de verdad... ...y está bueno... ...ese te funciona... ...la pista donde tú quieras... ...y si no está... ...no está... ...te lo puedes llevar 500 veces a la feria... ...un caballo para que... ...para que esté... ...para que esté a punto de... ...para que esté así a este nivel... ...para sacarlo a un espectáculo y demás... ...pues son cuatro años de trabajo... ...si contamos la hora... ...pues imagínate... ...y luego lo ves... ...y en diez minutos... ...te está haciendo el trabajo de cuatro años... ...¿vale?... ...el trabajo de cuatro años... ...te lo hace en diez minutitos... ...que eso le dura un espectáculo... ...diez o doce minutos... ...a partir de los tres años... ...o por ahí que se empieza... ...pues... ...pues tres, cuatro... ...cinco, seis, siete... ...este caballo tiene nueve años... ...está terminado... ...pero... ...imagínate tú... ...las horas que lleva... ...el caballo Sá encima... ...¿no?... ...por ejemplo... ...un número que tiene espectacular... ...el Paso Español... ...tiene una... ...porque el caballo tiene una facilidad... ...para... ...para hacer el Paso Español... ...que es demasiado... ...manos arriba del todo... ...y demás... ...el Pasá también... ...flota muchísimo... ...porque se mueve... ...este caballo se mueve... ...se mueve muy bien... ...entonces... ...la verdad que la alta escuela... ...tanto el Paso Español... ...como el Pasá... ...como Pia Fé... ...es muy artista haciéndolo... ...es muy artista... ...un caballo que tiene mucho pellizco... ...un caballo que transmite muchísimo... ...este es Vendaval... ...este es el caballo de... ...de la Sevillana... ...¿de la Sevillana?... ...este es el caballo de la Sevillana... ...este es el artista de sevillaneo... ...y tú verás que... ...el flamenco... ...que él cuando oye la música... ...sabe que va a tener que bailar... ...totalmente... ...este caballo es el más curioso del mundo tío... ...este caballo es el más curioso del mundo... ...y fíjate... ...que... ...que es lo que te dijo... ...que lo ve y dices tú... ...bueno es un caballo guapo... ...yo hablo guapísimo... ...es un caballo guapo... ...es un caballo bueno... ...pero... ...que los hay mucho más guapos... ...pero este caballo que tiene... ...pues que siente la música... ...el caballo es súper artista... ...este caballo que te digo yo... ...cuando vamos a una boda... ...a bailar... ...el caballo ya... ...en la que empieza a escuchar la música... ...del guateque de la boda... ...ya está el caballo un poquito aquí... ...ya está por delante tuya... ...poniéndose ahí... ...flamenco... ...y diciendo... ...venga que... ...méteme que voy a bailar... ...y luego con la que dais... ...con la chica que se va... ...con la que bailamos... ...pues... ...se le pone ahí... ...en los pesos de ella... ...y el caballo se queda ahí fijo... ...nos da un mal cabezazo... ...fijo ahí... ...un caballo que tiene una sensibilidad... ...un caballo que... ...para mí también es un caballo muy curioso este... ...y me imagino que es importante ¿no?... ...en un baile... ...hay dos personas... ...en este caso son una persona y un caballo... ...las chicas que bailan siempre es la misma... ...porque los movimientos... ...todo esto... ...la puros queda dos caballos... ...todos sabemos que se asustan mucho... ...y que le llaman mucho la atención... ...supongo que también es importante... ...que la persona que está bailando a pie... ...enfrente del caballo... ...tenga algún conocimiento... ...sabe de caballo... ...y conoce al caballo perfectamente... ...sabe hasta dónde puede llegar... ...hasta dónde no... ...también el caballo... ...es lo que usted... ...lo que estaba diciendo antes Javi... ...que también tenemos días... ...los caballos también tienen algunos días... ...que bueno... ...porque no están al 100%... ...y te puede coincidir un día... ...que no estés al 100% y que tengas que bailar ¿no?... ...entonces ahí tienes tú que ayudarle al caballo... ...y la bailadora también le tiene que ayudar al caballo... ...dándole facilidad ¿eh?... ...en ese caso... ...cuando el caballo está al 200%... ...va delante tuya... ...va todo... ...pero si el caballo pues no tiene el mejor día... ...o yo... ...mil cosas que también pueden pasar... ...ahí es donde la bailadora tiene que ayudarle... ...hacérselo a veces más fácil... ...que no es tan fácil bailar una sevillana caballo... ...y no son todos los caballos los que bailan... ...caramelo no baila... ...caramelo baila solo... ...¿lo has intentado?... ...sí, sí... ...caramelo no baila... ...este caballo es un chicle... ...es un elástico... ...está aquí, está allí, está aquí... ...y no tiene miedo... ...se mete ahí... ...el caballo acá es más serio... ...un caballo de otro tipo... ...es un caballo... ...aquello es la elegancia en caballo... ...pero... ...y este es el gitanillo... ...este es el gitanillo en caballo... ...sería un caballo flamenco flamenco... ...y sirve para bailar... ...estíamos cuando éramos jóvenes... ...que los guapos no bailábamos... ...que nos quedábamos con la copita en la base... ...exactamente... ...ese es el caramelo... ...ese es el caramelo... ...y este es más sencillo... ...pero es más simpático... ...este es el alquiliga... ...los guapos lo hemos ligado... ...y al final es que liga... ...al final liga este caballo, claro... ...cuando va a los espaculos... ...¿cuál es la estrella?... ...o al final... ...cada uno tiene su público... ...de su momento... ...es que claro... ...cada uno... ...vamos a ver... ...lo que pasa con caramelo por ejemplo... ...es que es un caballo... ...que por méritos propios... ...se ha ganado... ...está donde está... ...porque es un caballo... ...en Portugal... ...lo conocen... ...en toda Algarve... ...porque el caballo hace... ...el espectáculo en... ...en Faro... ...cuando hace la concentración... ...esta motera... ...la internacional... ...que hace en Faro... ...la Harley y tal... ...es que ese caballo entra... ...y hace un espectáculo... ...el caballo lo conocen... ...a raíz del fuego... ...que hubo en Doñana... ...que fue el caballo que ayudó a la manada... ...que ya se ha contado en alguna ocasión... ...el caballo tiene su Instagram... ...tiene seguidores... ...tiene sus 3.000 seguidores... ...el caballo este... ...es un caballo que donde vaya... ...a él siempre le van a tener el logo puesto... ...¿vale?... ...pero si es cierto... ...que al final... ...cada caballo... ...da el juego que da... ...este caballo... ...baila a sus sevillanas... ...y yo y la gente le encantan... ...porque es que el caballo... ...las baila de verdad... ...que las siente... ...y va pegado... ...no va a un caballo... ...mueve bailador allí... ...y el caballo... ...baila ahí pegado... ...y a un caballo que... ...que tiene... ...que tiene su rollo... ...¿sabes?... ...aquel caballo que hemos sacado... ...el Bohemio... ...bueno pues un caballo que... ...que... ...transmite... ...como he dicho... ...transmite muchísimo en los ejercicios... ...entonces cada caballo... ...tiene su... ...su ejercicio... ...su gente... ...y yo creo que al final... ...gustan igual... ...porque... ...de cada caballo te gustan las cosas... ...porque el caballo completo... ...no existe... ...sabado ¿no?... ...porque Alejandro... ...llaman la atención... ...y mantener la atención... ...durante un periodo de... ...al menos una hora y cuarto... ...que puede durar un espectáculo... ...cara caballo tiene que tener... ...desde la belleza... ...desde las distintas capas... ...distintos pelos... ...tintas distintas... ...entonces es muy importante... ...porque aquí se trata de... ...durante un hora y pico... ...mantener la atención del público... ...¿cómo se hace eso?... ...¿cómo se consigue... ...esa conexión?... ...porque hay públicos más aficionados... ...menos aficionados... ...gente que sabe más... ...gente que sabe menos... ...¿cómo se consigue... ...esa parte del espectáculo?... ...porque te comento... ...sobre todo en la doma... ...en la doma aquera... ...oye pues se va... ...son exhibiciones... ...son se hace la reprise... ...es un minuto y medio... ...dos minutos... ...y otra vez se repite... ...al final está la gente... ...muchas veces... ...más desconectada... ...aquí estar fijo... ...¿cómo se consigue eso?... ...no bueno eso... ...eso vamos... ...eso conseguirlo... ...yo pienso... ...yo pienso mi opinión... ...mi nivel de opinión... ...que es sacar números diferentes... ...¿vale?... ...y por ejemplo... ...yo cuando hago un espectáculo... ...que ya te vas a una hora... ...como tú estás hablando... ...porque yo con los... ...con los tres caballos que yo saco... ...yo me voy 40 minutos 45... ...y ahí yo ya... ...vale... ...aparte que es que tampoco... ...te puedes meter más... ...una persona sola... ...a sacar más de tres o cuatro caballos... ...ya está bien... ...está bien... ...está bien... ...sí sí... ...entonces como lo consigues... ...pues sacando números diferentes... ...por ejemplo... ...si yo saco caramelo... ...en alta escuela... ...ahora tengo... ...porque aquí en el mundo del caballo... ...hay muy buenos ajinetes... ...y muy buenos aficionados... ...y gente muy profesional... ...entonces pues... ...y yo que el espectáculo... ...tiene que durar una hora... ...¿vale?... ...pues tú te llevas a un compañero... ...y ahora hace un número en libertad... ...con un caballo... ...¿vale?... ...otro te lo hace en vaquera... ...con la garrosa... ...entonces ¿qué pasa?... ...que el público lo tiene siempre ahí... ...porque están viendo diferentes números... ...y no se te duermen... ...si tú haces... ...cinco números de alta escuela... ...ya llega a cansar... ...entonces tú vas metiendo... ...un número de alta escuela... ...una sevillana... ...una vaquera con garrosa... ...una goma en libertad... ...ahora le metes otro con el negro en alta escuela... ...y entonces tienes a la gente ahí... ...y tu experiencia... ...¿cuál es lo que más conecta con el público?... ...que es aquello que tú dices... ...cuándo hago esto... ...esto es lo que nos falla... ...esto es como cuando le piden a Julio Iglesias... ...tiene que cantar bamboleo... ...¿cuál es la que... ...qué le piden Alejandro... ...la gente que te conoce?... ...hombre... ...de caramelo por ejemplo... ...la pilueta entre remos... ...cuando tú lo pones con una mano aquí... ...y da la vuelta entera... ...con la mano levantada... ...arriba... ...eso es un ejercicio que a la gente... ...normalmente le gusta muchísimo... ...luego a mí el pasar... ...pasar de un caballo bueno... ...a mí me encanta... ...pasar que es el trote colgado... ...¿no?... ...suspendido en el aire ¿no?... ...suspendido en el aire ¿no?... ...que es un sueño... ...de nombre... ...y que le has visto al caballo... ...para que tú sea el sueño... estás buscando y que bueno, pues te vas a reír, te vas a reír un poco cuando te lo digas, pero bueno, hola guapo, porque ya te digo, iba buscando un caballo negro, un potro negro para empezar con él, tenía mucha ilusión de coger un potro así, y bueno, vi unos pocos y no me llegaban, y este caballo, pues mira, el ojo del caballo es una de las cosas que me cautivó completamente, un ojo grande, ¿no? grande, redondo, y mirándote de verdad, ¿no? No, he hablado de eso, pero los antiguos corazón tenían, el ojo del caballo, es que esto te canta, y además la canción del espejo del alma y de todo el tema, y además eso es verdad, el ojo del caballo este, a mí me encantó, pasa que al pobre ni se le ve porque vaya flequillazo que tiene, un ojo limpio, grande, bondadoso, me gustó mucho, pero vamos, que tú me entiendes, el ojo del caballo me gustó, pero vamos, más me gustó el caballo, ¿no? el conjunto de él, el cuello, el dorso que el caballo tiene, los cuatro remos que tiene, fuertes por debajo, cómo se movía, cómo me gustó, la verdad, me encantó el potro. Y cuando tú empiezas a domarlo, ¿ya vas buscando el final del caballo? ¿Tú sabes ya, o deja que el caballo te pida qué camino que quiere coger? Hombre, tú cuando empiezas con él, no sabes tampoco que se le va a dar mejor, que se le va a dar peor, tú tienes que dejarlo que él te vaya un poquito por delante, este caballo hasta ahora, lo que yo llevo eso es un paso español muy bueno, de hecho, ahí ya tengo vídeos con él, vamos, que está haciendo un paso pollo muy bueno, que es una cosa, este caballo, el tema es que es muy grande y es muy largo, entonces, ¿qué pasa? que tienes que reunirlo, el caballo lo tienes que poner redondo y tiene que entrar de atrapa adentro, entonces, ¿qué pasa? Si están largos, los ejercicios, cuando los hace son espectaculares, pero cuesta más trabajo que llegue a ser los perfectos, porque tiene que meterse más, si es un caballo más cortito, lo tiene más fácil, este caballo, por ejemplo, el Piafé, lo está tranqueando ya y queda precioso, ¿por qué? porque cuando es tan grande y lo ves arrugarse y meterse debajo, dice, ¿vale? las vueltas en las patas, pues este caballo con esa longitud que tiene, dando una vuelta en clásica, es una pasada, pero vuelvo a lo mismo, tienes que trabajarle la doma base, tienes que ponerlo muy redondo, ¿vale? Entonces, flexionarlo mucho, mucho espalda adentro, mucho espalda afuera, grupo adentro, grupo afuera, ponerlo muy elástico, para poder llegar a esos ejercicios, entonces, lo voy dejando un poco, que él me vaya guiando, pero en fin, de momento, ya te digo, yo estoy ahora ya, con ganas de empezar con el Pazá, y el Pazá que va a ser, va a ser espectacular, porque tiene una fuerza que, si este caballo no tuviese fuerza, lo que te decía antes, no vale para nada, porque esto pesa mil kilos, que anda más, es decir, lo que vale más, es decir, cualquier cosa más agradecida, pero te cuesta mucho llegar a los... Exactamente, por la morfología de E, porque es grande, ahora, cuando está, se ve... Alejandro, tú coges el caballo, prácticamente de potro, nos contamos antes de los tres años, tú lo haces todo, son caballos que tienen que estar en unas solas manos, siempre tiene aquí distintos tipos de caballos, ahora vamos a ver otras cosas, pero los caballos de exhibición, ¿crees que es importante que estén en unas solas manos, en la doma, y a la hora de salir a una pista? Hombre, lo suyo es que estén, lo que pasa es que yo tampoco no... Vamos a ver, yo es que tampoco me dedico directamente a doma caballo, porque tú sabes que yo tengo mi negocio, y de tiempo estoy justito, por eso yo tengo un potro o dos, los que yo le puedo dedicar el tiempo que yo puedo, porque yo tengo una recesión, yo tengo el negocio este de las rutas, que es que no para, gracias a Dios, entonces hay veces que temporaditas que estamos más tranquilos y tengo un poco más tiempo para pegarme a ellos, y otros que es que apenas tengo tiempo para montarlos, entonces yo cojo un caballo o dos. Alejandro, es tu día a día las rutas, cuéntanos, cuéntanos desde el principio una ruta, cómo se puede contratar, cómo se hace, me llama mucho la atención, sí que te lo digo, que yo nunca lo haya visto, que antes de salir en la pista, estás haciendo que la gente conozca al caballo, ver su nivel de liquidación, que el caballo también conozca a las personas, que todo eso es muy importante, y que es el taller muy profesional, ¿no? Sí, nosotros, las rutas, yo normalmente, llegan los clientes, se recesionan en la oficina, y ahora yo me los traigo para acá. ¿Cómo contactas contigo los clientes? ¿Cómo pueden contactar con los clientes? Sí, es el teléfono de reservas. Ah, lo vamos a poner nosotros también, lo vamos a poner en la pantalla para que cualquiera, oye que está, ¿de pagos te viene mucha gente? Sí, de pagos, ¿de pagos? Sí, de mugueos, de mugueos, de mugueos. ¿Es más gente de fuera? Normalmente viene más gente de fuera, pero que hay muchas familias en verano de pagos, que vienen sus primos, sus familiares de Barcelona, de Madrid, del pueblo, de donde sea, y es visita obligatoria para ellos, según ellos, da el paseito conmigo a la playa. Parece mentira, pero tiene que venir alguien de fuera, para que nosotros conozcamos muchas veces nuestras cosas, es decir, si no viene nadie de fuera, a ti no se te ocurra lo mejor, venir hasta Andaluz, hasta un paseo de caballo. Confierta que a la tarde, oye, pues a la tarde, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a dar un paseo. Mucha gente tiene que venir, ese planteamiento que tú haces. Pues la verdad es que sí, Javier, muchas veces, vamos a ver, este hombre, el que viene con la familia, ya ha venido, lo ha hecho, ¿no? Pero cuando viene la familia, él se los trae aquí con la ilusión de que hagan una cosa diferente, bonita, y normalmente cuando vienen de segunda, vienen ya con familiares y demás. Pero el turismo nuestro aquí en Huelva es muy nacional, no estamos en la Costa del Sol, nosotros el turismo cada vez viene más extranjero, obviamente, en un tipo de rutas que te contaré ahora, que son, que cruzamos Doñana entera de norte a sur, hacemos rutas de cinco días, y ahí sí que vienen muchos americanos sobre todo, pero el ruteo de playa, como yo le digo, eso es gente nacional, y tenemos una página en Facebook que lleva 19.000 seguidores, que es Arte Andaluz, Rutas Arte Andaluz, nuestra página web, que también lleva un montón de años, ahí funcionando, y la tenemos en Mursul actualizada muy bien. ¿Y lo lleva a tu centro de recepción? Sí, claro, eso ya mi compañera, que es la que se encarga de la reserva, lo recepciona, bueno, pues les cobra, les hace el pago, tal, 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 y yo me los traigo ya, una vez que tenemos el grupo entero, me los traigo aquí, los pongo todos aquí en fila, y les hago una serie de preguntas, que es la que hoy nos hemos saltado, porque ya están montados, ya le hemos hecho el tema, ya se le hemos preguntado y están montados, y de eso hoy tenemos incluso dos, como estamos en las fesas de Rocío, pues tenemos a dos clientas que vienen y están montando de Amazonas para practicar un poco ellas. Muy bien, y me imagino que tú ahí que ubicas el nivel de... Bueno, yo les pregunto un poco, que casi nadie sabe, ¿sabes? Eso es el tema de experiencia apenas tiene nadie, yo lo que viene aquí, muy poquita, muy poquita. Pues yo hablo con ellos, les pregunto un poco si tienen experiencia, si no, y lo hago dos o tres grupos, los que no tenéis ni idea, algún grupito, alguna idea en medio, y los que si hay algún aficionado, pues lo descarto un poquito en la adresa, y ya pues les voy diciendo el nombre de su caballo que van a llevar. Le digo el nombre, mis compañeros están allí en la entrada de la pista, esperando que vayan llegando, yo soy deseada, yo soy abanico, soy bolero, y lo van montando a caballo, y le van explicando en pista aquí, y damos una vuertecita hasta que estemos todo el grupo montado, y cinco minutitos en pista. Luego ya salimos para afuera. ¿Qué rutas se puede hacer? Yo te llamo, oye, yo quiero hacer una ruta, y tú me dices, dime, el abanico de posibilidades que se puede hacer en Andaluz con Alejandro, aquí al lado del parador del parque Doñana, ¿qué rutas se puede hacer, Alejandro? Pues mira, rutas de día a día, ¿no? Me imagino. Todo, todo abanico, desde día a día hasta pasar contigo. Sí, tenemos rutas de estándar, que es la de dos horas, la ruta completa, que la llamamos, que es un paseíto por el parque, se visita una duna muy bonita, con vistas al mar, y se pasea por la playa. Es un recorrido circular de dos horas. Tenemos otra de dos horas, que es la paisajística, que es más enfocada a las vistas desde las dunas al mar. Y luego tenemos la de la puesta de sol, que es enfocada a la playa, viendo el atardecer en la orilla. Esas tres son las salidas diarias, ¿vale? Aparte de esas tres, tenemos las rutas privadas, por supuesto. Por ejemplo, aquí van un par de caballos más destacados, que es el caballo, dos caballos castaños que hay ahí, son caballos más destacados, que es para gente que, porque tenemos también 8 o 10 caballos para aficionados que monten a caballo y digan, oye, que es que yo monto a caballo y quiero un caballo bueno, porque quiero dar un galope en la playa y quiero un galope en un caballo bueno. Sin problema, tenemos también ese tipo de caballos, ¿vale? Esas son las rutas privadas. Ahí ya los grupos son más pequeños, son 2, 4, 6, hasta 8, y hacen una ruta privada, ellos solos, para poder galopar en la playa y para poder disfrutar del paraíso con experiencia en un caballo bueno, ¿vale? Esos son otro tipo de rutas. Y luego ya nos vamos a la de media jornada, 4 horas, que suelen ser lo mismo, gente que ya montó un poco, día completo, por aquí, y ya nos vamos a la de 2, 4 y 5 días. La de dos días es un día desde el rocío, salimos del rocío, hacemos el camino de Huelva, ahí tenemos, es el que vamos a hacer nosotros precisamente este año, el rocío. El camino de Huelva del rocío. El rocío hasta aquí. Ajá. Y otro día por la playa, tenemos la de 4 días, que ya salimos de Arnacasa, que usamos el Quema, llegamos a Villamarrique, la Raya, el rocío, estos laberintos son 4 días. Y se duerme y todo. Todo, con todo incluido, todo organizado, en hoteles, comida, transfer de un sitio a otro, todo eso se lo tenemos organizado, desde el cliente llega al aeropuerto, hasta que se va, no tiene que hacer nada, se lo damos todo el cliente. Y 4 días, viviendo a caballo. Viviendo a caballo. Mañana y tarde. Pero en buenos hoteles, eso sí, quieren hoteles buenos. Quieren pasear a caballo, pero ahora no se quieren un buen vino, y una buena cama, y un buen sitio. Que tenemos también muy buenos abajamientos por aquí. Y después el tema del coto que comentaba, que también lo hace. Y luego tenemos ya, para grupos que nos quieran caballo, pues tenemos los caminos rocieros. Eso sí lo hacemos en el rocío. Llega el autobús al rocío, normalmente nos vamos con los coches a la ermita, cantamos una salve, y salimos por las rayas, Puente de la Jolí, y toda esa zona. Y hacemos un caminito de 4 horas, con una parada, para el aperitivo, el grupo que canta, y yo le hago un número en el campo, con un caballo también, para ponerle la guindita al camino. Y eso lo tenemos para gente, pues normalmente son para grupos, ya que mínimo sea un autobús. Y la verdad que queda muy bien, y la gente se va también muy contenta con ese tema. Alejandro, unas personas de aquí, de Huelva, de Palos, de Trigueros, los que no están viendo ahora mismo, en televisión, en Canal Luz, ¿tú qué le aconsejarías? Oye, vete un día hasta Andaluz, que va a hacer esto, que te va a enamorar, porque tú ya sabes qué es lo que nos encaja, por otra forma de ser, qué es aquello, oye, con el nivel de equitación que tenga cada uno, ¿qué es lo que tú le aconsejarías? ¿Qué es lo que tú piensas que a ese cliente es lo que mejor le puede encajar? Hombre, yo, lo que no falla, esto es como lo de la Becren, yo no sé qué, no falla, por lo que no falla, yo creo que le puede gustar a cualquier persona. Y hay mucha gente de aquí, del entorno, del entorno de la comarca de Doñana, de Moguer, de Palos, que no conocen bien, e incluso, lo que tenemos aquí abajo, y lo tenemos a un cuarto de hora. ¿Cómo sabes que ese es el caballo que te sirve a ti para la ruta, para un porcentaje de público tan amplio, y con tantas montas, y con tanto tipo de nivel de creación? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Cuál es el caballo de ella, verdad? Ese es el kit de la cuestión. Pues mira, por ejemplo, aquí estáis viendo los tres caballos de atrás, son tres caballos ideales y escogidos para eso. La que lleva la chica de Amazonas es una yegua castaña, hispano-árabe, guapísima, en V. El de atrás es el caballo tordo, también guapetón, y el fandango, que es lusitano. Está deseada, bolero y fandango. Son caballos, como yo te he explicado antes, caballos con un físico aparente, y que tienen su belleza. No estamos hablando de los caballos que hemos visto de espectáculo, pero que son caballos que tienen una belleza. ¿Y qué tiene que reunir? Mil cosas. Por eso es muy difícil encontrar un caballo así. Tiene que tener un corazón que no le cojan el peso. Tiene que ser un caballo tranquilo, que se deje dar con las piernas, y que tú le puedas dejar las piernas ahí, y que el caballo no se te vaya a ningún lado, que se quede ahí. Luego tiene que ser un caballo obediente, aunque parezca esto raro, pero que sea obediente, que el caballo a la mínima orden que le hace que va, que no tiene ni idea, que yo le pongo las riendecitas a la inglesa, derecha, izquierda, y que si esa persona gira un poquito a la derecha, hacia su rodilla derecha, que el caballo le ire, y si gira a la izquierda igual. Y luego tienen que ser caballos, hombre, normalmente ya con una edad, que este caballo ya esté maduro. No vas a poner un caballo con 4 o 5 años. Normalmente yo los caballos estos así, 8, 10, 12, 14, 16, 18, no pasa nada. El caballo estando bien cuidado, gordos como están, y con el ejercicio que aquí hacen, está en plena forma, ¿sabes? Entonces, tiene que reunir muchas cualidades, pero los hay. Claro, los hay. Los hay. Es complicado. Hay que ser profesional y saber lo que tiene. Exacto, los hay, pero es complicado. Alejandro, nos vamos a montar y nos vamos a ir de ruta. Venga, te voy a montar ya. Venimos a eso, esta paquita va que hablando. Eso me ha dado. Cuando yo me paso del caballo, o que se baja cualquier de los clientes que están por aquí, a ti que es lo que te gusta que te digan, que esa frase que te he dicho, hoy ha sido, como dices antes, el éxito garantizado. ¿Cuál es eso que te han dicho? Ole, a mí hay dos frases, que son las que más nos gustan. Es una, has cumplido mis sueños, y otra, nos vemos pronto, volvemos. Cuando te dicen eso, pues ya sabes tú que, que esa persona se ha ido como se tiene que ir. Y, y hombre, pues gracias a Dios, la verdad es que, por eso, en vez de tener 5 caballos, tengo 40, pues porque esa frase de volveré, y ha cumplido nuestros sueños, me la dicen a diario. Bueno, pues yo, bueno, que te da fuerza también, y te da ánimo e ilusión, para seguir mejorando, y seguir masacando, porque esto, como bien sabes, esto es un negocio que no es fácil. Estos son caballos, comen todos los días, como tú decías, se limpian todos los días, hacen caca todos los días, y no sigo. Entonces, te tiene que gustar, mi pasión es el caballo, yo soy un friki del caballo, si no, no podría llevar este negocio. Entonces, si tú vives lo que haces, amas lo que haces, y pones pasión en lo que haces, la gente te dirá, nos vemos pronto, has cumplido mi sueño. Si no es así, no te lo dicen. Bueno, pues vamos a ver, si cumple mi sueño, que seguro que sí, y nos vamos a hacer la ruta, que va a ser una maravilla, antes de hacerla, lo sé. Vale, muy bien, pues vamos a por tu caballo, voy a traerte tu caballo, nos vamos a ir a la entrada, que se llama Abanico. Muy bien. Tu caballo se llama Abanico. Yo no entiendo de la vida, sin caballo compañero, mi tiempo lo marca el son, de moverse tu mosquero, mi historia son los caballos, desde que tuve el primero, que me lo compró mi padre, por consejo de mi abuelo. El que abusa del caballo, y no lo atienda el primero, el que raje su hija, o le escatime en el pienso, que baje de la montura, no merece el privilegio, de ser jinete del aire, de ser hermano del viento. Alejandro, no me has engañado, vaya maravilla, eres un privilegiado, eh. Pues fíjate, ya lo estás viendo, las cosas hay que verlas, Javier, hay que verlas, vaya tarde, has dicho tú que, te vas contento, si cuando acabes, te decimos, oye, lo he pasado bien, y quiero volver, pues yo quiero volver, y te doy la enhorabuena, porque vaya maravilla, creo que se ha disfrutado muchísimo. Pues muchísimas gracias Javier, y aquí tienes el paraíso, como yo te digo, pues nada, el acantilado, y esta es tu casa, para cuando tú quieras, pues aquí estamos siempre. Arte Andaluz, Caramelo, que es el que nos ha servido de enganche, y Alejandro, oye, y todos los amigos que le hemos dado a la tarde, que en su ruta, ha sido hoy un poco accidentada por la televisión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.